¿Se van a cantar sonidos? Sí. ¡Hola! Estamos aquí en Garriaga, entonces viajamos a Mexicali. Yo nací en la península ibérica, en Burgos, y eventualmente me fui a Estados Unidos. Iba muchísimo a México y eventualmente pues me... me mudé a México porque la verdad me enamoré de México. Escribo mi propio material, trato de hacer películas a partir de mucha investigación, como una mezcla de investigación periodística con antropológica. Y bueno, tratar de hacer este tipo de cine que hoy en día, pues la verdad es cada vez más difícil por el dominio de las idiotezas estas de Hollywood, que es puro cine chatarra o cine basura que nos inunda. ¿Iban a ser ese ricos en Estados Unidos? Ya no llegaron. ¡Vámonos! ¿Vos, Juan? Una noche conocí a Toña, un taxista. Nos hicimos muy amigos. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa? Y con mi familia. Yo dije, por supuesto. Y la casa estaba sobre las vías del tren. Y todos los días llegaba el ferrocarril con cientos de migrantes y ahí empecé como a platicar con ellos. Y entonces, pues sí, ahí empezó la idea. Pues sentí que eran... que eran héroes, ¿no? Que estaban jugándose la vida por ayudar a sus seres queridos. Yo lo que quería era que experimentara la gente la problemática, el viaje, la situación. Y que un estadounidense o un francés pudiera decir, ah, yo si estuviera en su lugar haría lo mismo. La jaula de oro es una película que narra la odisea de cuatro adolescentes que van en búsqueda de la realización de sus sueños. Es una película con muchísimos eventos. Es una película de aventuras. Es una épica. Y los niños son maravillosos. Y el tesoro de la película realmente son ellos. Son estos niños maravillosos que nos inspiran a crear una realidad mejor. Y que nos dejan mucho aprendizaje sobre la vida y sobre el cine. Estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos.